El arquero del Punta Arena Fútbol Club, Jason Vega, jugó un papel importante en el empate uno por uno obtenido contra el campeón nacional de primera división, esto como preparación de cara al torneo de apertura de la liga de ascenso. El joven sancarleño atajó los 90 minutos contra el equipo que lo vio nacer como futbolista. Jason, quien llegó al PFC en condición de préstamo, lo hizo con toda la disposición de salir adelante con el club naranja y lograr el ascenso. Los jugadores enfrentaron a Asociación Deportiva San Carlos, donde jugaron sus mejores fichas contra los porteños, como lo son Álvaro Saborío, Patrick Pemberton, Rachid Chirino, Kevin Cunningham, entre otros. Con intervenciones salvadoras para el club contra los toros del norte, Jason lo dio todo para sacar el resultado del club, lo cual se ve con buenos ojos a tan solo 12 días de que inicie el campeonato de segunda división.